Hubo una flor que, explotada convenientemente, cuidada, dejó ingresos multimillonarios en un país. Una cosa de veras de escándalo, el tulipán. Sí. Una vez se robaron uno de los bulbos, porque eran exclusivos, los guardaban con caja fuerte. Los bulbos con que se reproducía la... y que se roban. Y pues se rompe el monopolio. Y acabaron con un negocio magnífico que hacían los Países Bajos. Pues qué envidiosos, porque ellos sí disfrutaban de muchos beneficios. No, no, pero acuérdate que desde el principio de la historia, las especias provocaron lo mismo. El oro molido. Exacto. Pues igual, qué envidiosos. Y qué bueno que ya tenemos en todo el mundo tulipanes. Sí. No están manejando una economía globalizada. Bueno, pues forma parte de... ¿Cuál es la flor nacional de nuestro país, Bárbara? Es el cempasúchito. ¿Cuál es la flor nacional de este país, Sol María? Es la valia. ¿Cuál es la flor nacional de este país, Bárbara? Exacto. Y se hace una exposición, no sé si la conocen ustedes, anual, ahí en un espacio que fue donado por el, como el apóstol del árbol. ¿Quién es el ángel? ¿Quién es el ángel? Sí. Y ese, ahí en los viveros de Coyoacán, es una exposición bellísima. Bueno, es porque ves flores y flores y flores. Yo ya había preparado mis respuestas y me preguntabas de la flor. Yo pensé que era la noche buena, fíjate. Toda mi vida he creído que es la noche buena. Bueno, se la lleva un diplomático y hasta la bautiza. Le ponen poinsettia, pero ya estaba clasificada hasta por los europeos y todo. Es un simple despojo, un despojo más. Un rodo más. Fíjate que la Dalia lleva el nombre de un naturalista, Dal, que puso así. Y yo hubiera votado por la Zalia, fíjate. ¿Azalia? Además tiene su canción. ¿Tiene su qué? Su canción, Flor de Azalia. Ahí en mi pueblo la Dalia, bueno, la Dalia es de muertos. No para el Día de Muertos, pero te dicen que la Dalia no es una flor de jardín porque es de muertos. Jala la muerte, así te dicen. La Dalia es esa chiquitita de muchos, ¿no? Sí, muchos pétalos en forma de... Parece artificial, parece de papel. Sí, de papel. Y no es una flor muy socorrida en el norte, por lo mismo que no les gusta. No hay regiones en donde mira Cuernavaca, el Estado de México, pues creo que son los principales productores de flor en este país. Y hay un poema muy bello de Salvador Novo para todas las flores de México. Una vez lo hicieron documental y era este portillo, el portillo a costa, el que lo describe, pues es un cortometraje muy bonito. Hablan del plumbago, de la miracanto, de todas las flores. Sabes que no tenemos aquí nenúfares, casi no hay, es la flor más grande del mundo, del tamaño de esta mesa. Ah, qué bello. Pero apestosa. Pero apestosa. Pero apestosa. Ah, muy bien. Porque hay algunos que ya tienen perfectamente acondicionado el terreno con plásticos y como especie de invernaderos para proteger la flor tanto del exceso de sol como de lluvias o de vientos muy intensos. Todo Morelos, hubo un gobernador que apoyó mucho, ¿cómo se llamaba aquel gobernador que fue funcionario público aquí? Y luego le tocó y apoyó y resulta que cuando vienes de Acapulco, toda la rosa la mandan hasta Nueva York, a lugares en donde la cotización es muy alta, ¿no? Pero toda la que sobra, mandan la mejor. Hacen unos ramotes, si vienes en carretera te detienes y compras un ramón o no, de rosas hermosísimas, por unos cuantos pesos. Al sur de Cuernavaca están los grandes campos de clavel, de clavel de todos los tomes. Pero ya alternan, porque si vas en esta época tienen un tipo de flor, si vas para marzo o abril tienen otro tipo de flor sembrada, pero se ve como una alfombra. Ahorita es puro zempasuche, a un devolties, que les dan a las gallinas también, para que el huevo aparezca más intenso en su yema. Fíjate, que trampososo. Nada como Jamaica. Ahorita que estabas diciendo que en esta época hay un tipo de flor y en otra otra. México se caracteriza porque en cualquier época del año siempre hay rosas. Siempre hay rosas. Si ir a Jamaica es una delicia, es un banquete para los que les gustan las flores. Aquí había una feria muy famosa en San Ángel, ¿ya no? Sí. ¿Todavía? En julio. Y la otra feria de flores más llamativa y que reunía es en, ¿cómo se llama? Tulancingo. Y en Tonancintla. ¿También? En Tonancintla lo que hay es un observatorio astronómico. Bien fregón. Y yo creo que también hay moda en las flores que se utilizan para decorar las casas. Durante mucho tiempo la gladiola, los nardos, las azucenas, eran las que se ponían de adorno en la casa. Gladiolas de todos colores. La roja, la rosa, la blanca. Si ustedes quieren entusiasmar a sus hijos, en un espacio de terreno, por chiquito que sea, se hacen unos agujeros con un palo de escoba. ¿Cuántos años? Y luego se echan ahí semillitas de girasol y luego que les echen agüita y que estén pendientes y de repente, pero muy rápido, sale el girasol. Rápido. Lo alcanzan a ver los niños de que son las flores que ellos sembraron. Y mira que crecen, ¿eh? Y crecen grandototes y tienen una vara muy larga. Sí. Y su conjunto de pepitas en el centro. Sí, una flor bellísima. Qué es muy nutritiva esa pepita, dicen. La venden ya sin la cáscara que el perico es el único que tiene una habilidad para abrirla. Envidiable. Sí, es muy rica y dicen que es muy nutritiva. El poder comerla sola, en cereal, en guisado, en lo que quieras. Y económica, muy económica, con alto contenido en proteína. De Naucalpan, Araceli Lechuga Velázquez tiene 65 años. La Feria de las Flores es en Huautzinango, Puebla, no en Tulancingo, como ustedes dijeron. Vivía allá mucho tiempo y esta feria se lleva a cabo cada año, en el mes de marzo. Tienes razón, sí. Es en Huautzinango, está cerquitita de donde yo dije y que están unas antenas enormes. Se acuerdan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. José Luis Echeverría Cabrera, 52 años, de la Colonia Guerrero. Mencionaron el nombre de la flor nacional, tan bajito, que no alcancé a escuchar. Pueden decirme, no quiero quedarme con la duda. La Dalia. Francisco Pineda Rivera, de Torreón, Coahuila, tiene 60 años. Le mando saludos a la duranguense Dora. Es una muy buena psicóloga y la admiro mucho. Respecto a las flores, mencionaron una que es la más grande del mundo. Pero no escuché cuál es. ¿Pueden decirme? Nenúfar, nenúfares, que se dan mucho en los pantanos. Son flores especiales, que no tienen raíz en la tierra, sino en el agua. ¿Son blancas con el centro de la tierra? No, no, son pardas. Pardas. Ah. Es que es un tamaño monstruoso el que tienen.